Seguinos en Twitter, arrobaecomedios1220. Afician Ecos del Rojo Radio las siguientes empresas. Electrocred Hogar, Pelme, Grasecol, Levas TR. Dolce Tropea, DG Amortiguadores, La Posta del Tago, Hostal del Mar, Hotel Swing Santa Teresita, Osvaldo Itria Ecos Seguro, Taller Cervical Sur SRL y La Mía Cita Lanús. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, buen viernes. Bienvenidos a Ecos del Rojo, un programa más de este año, ya en los últimos años siempre son movedizos acá en Independiente. Pero bueno, acá en la nueva casa en AM1220, en Ecomedios, ya arrancamos el miércoles pasado y tenemos como siempre la presencia del señor Daniel Martínez, que nos viene los viernes a acompañar y bueno, a decirnos un poquito de la historia y de la opinión que él tiene. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿todo bien? No, viendo y analizando lo que es el hoy, la actualidad de Independiente es imposible que uno ande bien, ¿o no? Bueno, pasan a veces, yo venía pensando, venía en el auto que, bueno, dejé a los chicos con mi vieja y venía pensando en la autopista, venía, ya te presento Diego, venía analizando, digo, otros clunos se nombra casi nada, Indivisiones, Juicio, Quilombo, y digo, solamente siempre Independiente, digo, ¿cómo puede ser esto? Pero bueno, es lo que nos atañe de hace por lo menos tres años, dos y medio, pandemia, de ahí para acá. Ya desde, fue, Diego, te abro a vos también, fue a partir de lo de Silvio Romero ir agremiado y todo eso, ahí arrancó toda la movida, ¿qué decís vos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, no, a ver, lo que nosotros empezamos a denunciar con Daniel en el 2018, era que los números no nos daban, era la realidad. Tal cual. Habíamos hablado con el tesorero que había durado tres meses, apenas dos, tres meses, porque no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo con lo que se iba a pagar, con los jugadores, ya con este lío de Verón, porque viene, llega en ese momento. Y me había dicho, en una charla ahí, mano a mano, Daniel testigo presente, porque yo con Daniel siempre, viste, eso lo aprendí de Bilardo, tiene ya razón, siempre tenés que tener testigo. Voy con Daniel a la reunión y me dice, para recuperar... ¿Pero qué? ¿La reunión con quién? Con el que fue tesorero, con Fabio Fernández. Ah, Fabio. Bueno, ahí sería otro punto de inflexión, no voy a firmar este contrato que le quieren hacer a Romero. Por eso se va, por eso pide licencia y se va. ¿Pero por qué? Porque había hecho los números, hombre, si hay un nombre de números, es él, y dijo, vamos a necesitar mínimo llegar a la final de la Copa Libertadores para el primer mercado de pases del 2018. Yo siempre lo digo, nadie toma... se pone a pensar eso, ninguno que está del otro se pone a pensar. En el primer mercado de 2018, dijo, tenemos que llegar a la final de la Libertadores para recuperar la inversión que se está haciendo en ese primer mercado. Después tuvo el de junio. Que fue peor. Yo tú... O sea, imaginate que ya no se nos alcanzaba ni con Sarí campeón. Lo repasamos rápidamente. Ahora, Dani, perdóname. Digo, la gente tiene conciencia cuando a veces, yo lo dije en su momento, porque los números estaban y a veces la gente arranca, arranca y no se da cuenta. Digo, la gente tiene conciencia que cada vez que pide un jugador y el dirigente no le queda otra que traerlo y por ahí está en su obligación de asumir y traerlo. Pero ustedes saben que a Silvio Romero, a Independiente, les dañó casi 10 millones de dólares. Digo, porque para que la gente a veces, cada vez que, como hincha, y que traiga, que la pongan, entre lo que se compró al jugador, el contrato de los primeros dos años, al tercero se le bajó, él bajó porque no le... Dijeron, bajate porque esto no te lo podemos pagar, ganás 10 veces más que Barreto, ponele. O sea, era una exageración. No, 10 veces más que campaña, no Barreto. Bueno, está bien, pero por decirte algo, sí, tenés razón. Entonces, bajó un poco, se tuvo que ir a préstamo, volverá a fin de año. Digo, para que vayamos viendo que hay jugadores que son, como ahora Marconi, ahora Marconi que se tiene que empezar cada semestralmente a pagar 500.000 euros, que no son 500.000 dólares, un poquito más, más el contrato por dos años y medio. A Independiente estuvimos sacando la cuenta, le va a salir casi 4 millones y medio de dólares. O sea, el paquete, ¿qué es el paquete? El jugador. Viene, juega 3 años y se va con el pase libre. Entonces, empecemos a ver si todo esto nos conviene, Dani. Es que claramente no conviene. Por eso, haciendo un repaso rápido... No juega Tencio Rambert. ...de lo que fue aquel libro de pases donde desencadena en lo que hoy día estamos viviendo. Brites, Gaibor, Jonathan Menéndez, Silvio Romero, Brian Romero y Gonzalo Verón. Las seis incorporaciones de Independiente. El que recién mencionaba a Diego. El segundo libro de pases de aquel año. Milton Álvarez, Burdizo, Francisco Silva, Benavides, Pablo Hernández y Ceruti. Y luego, la cereza para completar la torta. Pablo Pérez y Domínguez. Ustedes recién citaban a Gigliotti. Cuando él se va de Independiente a finales del 2018, era junto a López, el nueve y capitán de Racing, el goleador del campeonato. La ventaja en favor de Manuel Gigliotti, que de los 12 goles que él había anotado, todos eran en jugada, ninguno de penal. Se va él y aparece en Independiente un futbolista que no terminaba de consolidarse en el América. Me perdonaste. Perdón, perdóname que te corte, pero después se me va a pasar. Acá un tal Antonio Parrota, ¿ve? Por esto, boludo, Independiente está como está. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Sin pálidas. Escuchame, salame. ¿Tenés idea cómo está Independiente? ¿Qué querés que contemos? ¿Que Daniel Martínez te haga de la epopeya de los 70 cuánto campeonato ganó? Muchos como vos, por esa opinión de tirar todo... Vos no sé cuál será tu educación y tu ejemplo de vida, pero con tipos como vos, tirando todo abajo de la alfombra, venimos hace 25 años destrozando Independiente a una de las instituciones más ejemplares de la historia. Entonces vos decís que no tiremos palia. No, si querés, decimos que Independiente tiene que cobrar 50 millones de dólares por lo del Kun Agüero. Si querés, empezamos a hablar pavada y mentira. Hacé una cosa. Cambiá de canal, poné que hay un montón de programas. Hay un montón de programas para escuchar que hablen quizás lo que a vos te gusta. Y si querés, escuchar la verdad, escuchar a nosotros. ¿Qué querés que no te contemos que lo de Figal es un escándalo? Nah, después lo vamos a hablar de eso. ¿Qué querés que no lo contemos? Hay un escándalo por Figal que llega a la justicia penal con los exdirigentes. Si querés, no lo contamos. ¿Qué querés que decís? Decime qué es lo que querés decir. A ver, dice, vos estabas de acuerdo con Marcones. ¿Y qué sabés? ¿Qué sos, primo mío? ¿Qué sos? Y remarco, remarco. No, a ver, a ver, pará, pará. ¿Por qué digo? A los jugadores pueden estar de acuerdo. Ahora, vos no estás en las negociaciones de cuánto se pagan. Sabemos lo que sale de adentro del club. Porque eso, tenemos acceso cuando se pudre todo. Si no lo tenés acceso, es muy difícil. Sí, Messi me encanta. Sí, pero no podemos traerlo. A eso iba cuando con Diego participábamos de un programa, El Edén del Diablo, y decíamos en relación a lo que mencionaba el técnico de Independiente en aquel entonces, que los números no daban. Si yo tengo 10 pesos en caja, vendo por 20, y compro por 40, es imposible que tenga superávit. Bueno, esto es lo que se terminó dando. Pero, ¿qué dice Diego de lo de Fabio Fernández? Cuando vio que un jugador te va a salir en 4 años 10 millones de dólares, él dice, esto yo no lo voy a firmar. Lo peor de todo. Por más que es un despropósito porque vos lo que hacés en un plantel de 30, 32, 28, 34, cuando hacés esas diferencias tan grandes de sueldo, tenés quilombo. Y el primero que fue a reclamar a Gremiado fue Romero. Entonces, a lo que voy, porque a los chicos cobraban y los grandes no. Entonces, digo, hay que hablar las cosas con los números arriba de la mesa. Digo, yo no entiendo. Pero, estamos pasando un momento, no sé, Daniel, pero me parece que el momento que estamos pasando y lo que se va a venir. Es el peor de la historia. Sacando la B, porque la B no era por ahí institucional de deber. Por eso decía, no, comparado, se fue con 250 millones de pesos. Está bien la cancha sin terminar. Pero esto, tenés para pagar de acá a junio con lo de Verón, por ahí tenés 15, 20 millones de dólares. Lo más probable es que no puedas levantar la inhibición. No puedas contratar, no te vienen los técnicos. Están todo el mundo diciendo que no vengas. Es que son dos cuestiones diferentes. ¿Cómo podemos hacer un programa sin contar la verdad? Queremos contar la verdad para que de alguna vez por todas se empiece a tomar conciencia y apoyar desde otro lugar. No pedir jugadores, no pedir cosas raras, pedir como dijo Diego en la semana. Vamos a tener que revisar las comisiones directivas que se van. Porque apareció Ducatenseyre, después comparada habló peste de Ducatenseyre. Se dijo de todo Ducatenseyre que el casino, la ruleta, nunca se investigó nada. Vino Cantero, dijo de comparada que la cancha que había, que no había, no terminó la cancha y habló de comparada. Vino Mullano, que por ahí no habló tanto de Cantero, hizo lo que hizo y ahora está gente hablando, siempre hablamos para atrás. Nunca se enjuicia a nadie. El Tribunal de Ética existe. ¿Quiénes son los del Tribunal de Ética? El Tribunal de Ética por su ausencia hoy. Entonces digo, expulsar al socio que hizo malas cosas como dirigente. Empezar a ordenar este club, muchachos. Para empezar a ordenarlo, lo primero que hay que colocar sobre la mesa es la contabilidad independiente. ¿Qué había? ¿Qué ingresó? ¿Y qué salió? Y empezar a justificar cada peso que ha salido. Si acá se hace una investigación a fondo y no hay dolo, hubo incapacidad. Si hay dolo, de una vez por todas hay que hacer una denuncia penal. Cuando en un momento determinado surgió lo del error de tipeo, ¿qué dijimos? Si hay una equivocación, el empleado que lo hizo no puede estar un minuto más en independiente. Si hay algo peor, hay que ir con toda la documentación y realizar la denuncia penal. ¿Qué se hizo? Ojo, a esas personas del error de tipeo, también hay que enjuiciarlas. Porque si esto es verdad lo de Figal, no es un encubrimiento. Diego, querido, a ver, acá están poniendo, encima tendría que ir a la primaria para empezar a saber escribir. Habla de Moyano. Claro, hay que hablar de todas las comisiones directivas, también la de Moyano. Y en este caso, cuando hablo del tema Figal, que es un escándalo, va a ser un escándalo, van a salir el 2 diario, es porque se vendió el 50%, hay problemas con ese 50% que se cobró una parte, y del otro 50% está el error de tipeo, el famoso error de tipeo. Entonces, de los 5 millones de dólares, ponele 4,5, 5,2, se cobró la mitad, la otra mitad fue error de tipeo, y la mitad que se cobró no entró la plata. Falta los 800.000 dólares. Hay una denuncia penal que a partir de la semana que viene, toma en vigencia contra Hugo Moyano y Yoyo Maldonado. ¿Qué quiere que hablemos de Moyano? Ya estamos hablando. Y en verdad, como que de esta camiseta la pagamos nosotros, y haciendo programa, laburando, yendo y viniendo, y estando en esta casa lujosa de M&M 1220, gracias a Dios lo podemos hacer, porque el gusto nuestro es hacer esto, no vivimos de esto, pero es hacerlo. Claramente, siempre hay que investigar, y si estás a salvo, está bárbaro, pero yo investigaría todo para atrás, porque es la manera que esto se empiece a hacer más cristalino, Daniel, porque si no esto va a ser, no, comparada, ¿cuántas se quedó por la cancha? Moyano terminó la cancha, pero ¿cuántas cobró? Es toda una duda, hace 25 años que venimos dudando, ¿y hasta dónde nos va a llevar esa situación? Haciendo un repaso, hay más de un ex presidente independiente que está con vida. ¿Cuántos pueden pisar de manera tranquila el Libertadores de América cada vez que Independiente juega? Cuando yo me identifiqué con un independiente que el que perdía una elección, el que tenía que dejar el gobierno, podía ir tranquilamente. Por citar dos casos, en la década del 70, José Cortés y Oscar Sobral. Los dos fueron presidentes de Independiente, ambos por la agrupación, en el mes de julio de 1976, Grondona les gana, recupera la lista roja, el manejo de Independiente, iban tranquilamente a ver al equipo, de local, neutral o visitante, y en más de un caso, en la plana mayor de la directiva junta. Y jamás había un inconveniente. Bueno, esto es un reflejo de la caída vertical que Independiente ha tenido. que el 90% de los que han sido dirigentes no pueden pisar el Libertadores cuando Independiente juega. Y dejame aclarar algo, en ese 2018, ganar la Copa Libertadores, te representaban 22 millones de dólares. O sea, imagínate la que se gastó en ese primer mercado de pases. Y siguieron trayendo jugadores, ¿no? El primero, el segundo y el tercero. Y como... No, no, el primero era para... Cuando necesitaban ganar al Libertadores, llegaban al final para cubrirlo. Y luego, ya que está completamos todo el círculo, en el 2019, se aleja quien hoy día trabaja en el fútbol de Chile. ¿Quién lo reemplaza? El técnico de moda, Sebastián Becacese. ¿Recuerdan los jugadores que vinieron? Lucas Romero, Caro, Roa, Palacios y las dos perlas, Barbosa y Chávez. Un dineral tirado a la basura. Debuta en el mes de julio y en octubre, dos días antes de la elección presidencial, Independiente quede eliminado por Copa Argentina a manos de Lanús. En el vestuario se termina alejando. ¿Cuánto duró el ciclo? Tres meses. No, no, la situación no es gravísima. No me acuerdo de una situación así, tan grave. Mirá, yo siempre... Tan grave y lo que falta. A ver, siempre me... Representa... Ahí me dijeron, entre cuatro, cinco, seis representantes que le han... Un representante te trae un jugador, arregla el contrato, pero bueno... Después está la de él. Claro, está la de él, pero es lógico. Si vos optás por tener a ese jugador y querés que ese jugador es barato, tenés 150, 200. Hay cuatro o cinco, me dijeron, mínimo, quizás seis representantes de jugadores que van a reclamar. Los de Casares, por ejemplo, son dos representantes. 200.000 dólares cada uno. ¿Cómo dos representantes los de Casares? Sí, tienen un representante, o sea, es un binobio que son dos personas. Digo, Mascardi tenía empleados, bueno, en este caso son dos. Perfecto. Pero yo puedo tener empleados, pero el que cobra es uno. Claro, es raro. El jugador se va a incorporar con dos apoderados diferentes. No, Daniel. Iban a tratar los dos, no, con dos apoderados. Van a tratar este, y son dos, muchas. Bous y Lavalle, ¿cuántos eran? ¿Uno o dos? No. Bueno, pero cobraban, cobraban, cobraban. Eran dos, pero era una sociedad comercial. No importa. Acá se lo... Acá, a ver, Daniel, no es tan difícil. Si vos te van a pedir 400.000 dólares para traerte un jugador y en mitad para cada uno, uno te firma por 200, el otro por 200. Disculpame. A mí no me cierra por ningún lugar. Bueno, vos no te cierras, pero el fútbol es así. No, 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 no es así. Ah, no, no. No, no, disculpame una cosa. El fútbol no es así, la locura que había dentro Independiente es así. No, 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 te llevan a un jugador a cualquier club y te dicen, mira, te traigo a este jugador. Sí, perfecto. La mía es esta, a ver, un representante está estipulado por la FIFA. Vos no podés representar jugadores si no estás estipulado por la FIFA. Eso ya lo sabemos, pero yo le pago a uno, ¿cómo le voy a pagar a uno? A ver, Daniel, ponele que eran 400, eran 200, pero no discutamos la bolude. No, pero van a ir los dos. No, no, es que no es una pavada. Vos acabás de decir que eran dos. Perfecto. Puede haber una dupla que manejen como tal la carrera de un futbolista. Bueno, uno, los dos 400. Ahí está. Hay 200 cada uno. Listo, ya está. Dale. Yo, la verdad, no lo entiendo. Bueno, es así el fútbol. No, no, no es así el fútbol. Bueno, tenés razón. Así, no, es que es inentendible. Cuando te venga el representante de Sosa, que por ahí es uno, y te pidan aparte, cuando primero tenés que pagarle todavía al club Mazatlán y tenés que pagarle ciento y pico mil dólares al representante que nunca te cobró. Perfecto. Cuando llegue todo eso que la gente que está escribiendo no tiene ni idea de todo eso y es de 150, 200, 250, 110. Esto es básico. En junio tenés con lo de Verón, lo de México y todo tenés 13, 14 millones de dólares. Perfecto. Pero pasando en limpio lo que recién dialogábamos, si yo incorporo un futbolista por un millón de dólares y tengo que abonar una cuota de 10 por ciento al apoderado que lo trajo, son 100 mil. Ahora, si vos, Messi y no ellos trabajan en dupla, son 100, 50 para cada uno, ¿cómo le voy a abonar 100 a cada uno? si lo que corresponde es el 10 por ciento. Está bien, es un detalle, te imaginas que... No, un detalle con un costo elevado. Te vuelvo a repetir, el otro día lo dije, nunca pensé en eso de la quiebra con continuidad, hoy, viendo la realidad independiente, que donde tocás algo salta una deuda en dólares infernal y que ya tendríamos que ir a la ley de salvataje y no me venga que no nos podemos parecer porque ya empiezan vamos a hacer como Racing o bueno, si querés desaparecemos muchachos porque esto así, a ver, de acá a irnos a pelear por el deseo pero por una cuestión económica, no porque ya si saben o no saben de fútbol, ¿qué podés armar sin dinero? Bueno, tenemos al aire una persona que de esto un día lo escuché en Independiente de América y se re... habló el secretario general y se empezó a reír con esa risa que tiene, ¿no? Contagiosa y bueno, la verdad que tenía bastante razón. Está con nosotros, tenemos el gusto de tenerlo al doctor Jorge Rizo. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan chicos? Y bueno, estamos acá con Daniel, con Daniel Martínez, acá con Diego Enrico deshojando todas estas situaciones legales, ¿no? Que debés estar... No hay nada que deshojar, Independiente de estar en el peor momento de su historia, tiene una deuda líquida impagable, está a 10 centímetros y el codo de gerenciamiento obligatorio, de la quiebra por continuidad. ¿Son dos cosas distintas, Jorge, esa o es...? No, lo mismo, van de la mano, digamos. O sea, ¿pueden estar las dos juntas conviviendo o no? Habitualmente, habitualmente te gerencian cuando es así. Ponen un... a alguien que se haga cargo del club, entonces eso de alguna manera un gerenciamiento que rinde ante el juez en vez de ser una SA que involsa. Perdóname, Jorge, ¿algo parecido a lo que pasó en Racing o no? Nada que ver. Es la ley que salió a partir del tema de Racing, es la ley Racing, justamente, la que, por ejemplo, salvó al Departivo, el Departivo Español quiebra con continuidad. Esa ley, no me acuerdo el número, se la conoce popularmente como la ley Racing. Estamos hablando... A medida para el Racing y la Bellana. Exacto, Jorge, estamos hablando del año 99, recordemos que Racing tuvo que cancelar más de uno de los partidos del campeonato, lo fue recuperando con el paso del tiempo. ¿Y vos crees que...? Claro, porque en aquel momento no estaba la ley esta que te digo, de salvataje. Exacto. Entonces Racing había desaparecido, no podía jugar, no estaba, no... Había muerto. Ahora, vos... La quiebra es la muerte civil de las personas jurídicas, a diferencia de nosotros que somos personas de existencia visible, se mueren porque se les termina el plazo, porque hay quiebra, no por otras cosas. Bueno, por eso Ripoll dijo en aquel momento que había terminado, había muerto Racing, había dejado de existir. ¿Y vos crees que Independiente se conduce a esto? ¿Cómo pagás? ¿Cómo pagás? ¿Cómo pagás? Si no... Ahora van a apelar. Vamos a suponer que rechacen el recurso. ¿Vas a tener 10 días para depositar 2.000... ¿Cuánto es? 2.900? No me acuerdo el número. 2.000, sí, 2.000 y pico. Sí, pero para que el pico es largo, ¿eh? Sí, 2.000. El pico solo vale ya impagable, ¿eh? Ahora, Jorge, eso es inmediato como se dice en ustedes o nosotros o escuchamos estos últimos años. ¿Se puede pilotear? Si los dirigentes independientes no pueden rosquear, porque esto lo tienen que rosquear, porque este juicio no entra a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Habitualmente, si son cristianos comunes, este juicio se rechaza el recurso, si tienen rosca y lo pueden subir a la Corte, bueno, ahí podemos hablar de que lo van a pedalear, pero pedalear no es que no van a pagar, a ver si está claro. Sí, en todo caso, se tira el plazo. Lo perdió antes de empezar. Este juicio es el famoso en donde fue el cartero a llevar la carta documento en la que se notificaba la demanda, salió el de seguridad y le dijo no le puedo aceptar. En pandemia. Y decían que no había nadie. Y yo expliqué hasta el hartazgo en Independiente de América que una cosa es que no haya nadie y otra es rehusar la carta. Independiente la rehusó, entonces lo declararon rebelde, no pudo ofrecer pruebas y hasta tener la sentencia. Es terrible lo que pasó con este juicio. Terrible. Ya es una vergüenza a Vinitio. ¿Cómo llegó Verón a Independiente? Por ejemplo. Daniel Martínez está, me dijeron. Sí, estoy hablando con vos. Por eso te digo. Verón, hace la cuenta, Dani, casi 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. ¿Cuántos partidos jugó Verón en Independiente? Daniel, 18. No llegó a 20. Un gol convertido en Córdoba con Talleres. Más caro que Agüero o más caro que Mencín. Gana más plata que ellos. Extraordinario. Esto es... Qué negocio para ellos. Es escandaloso desde donde vos lo mires. De cómo llega el jugador. De que por lo menos la mitad de la plata es por multas y que no aceptaron la demanda. Y se comieron la rebeldía. Tremendo. Señor Rizzo, buenas noches. Señor. ¿Qué pasa si toma la ley de salvataje? ¿Cae la comisión directiva porque tendría que dejar el club? ¿Cómo se manejaría en ese aspecto? Pasa a depender del juez. ¿Con un síndico? Sí, claro. Toda la quiebra tiene un síndico. O sea, cae la comisión directiva en cierta forma. Sí, en cierta forma sí porque acá no es el fútbol profesional que se gerencia. Se gerencia el club. Directamente. Se gerencia. Entra en la quiebra con continuidad. Los dirigentes siguen teniendo la figura pero no deciden nada. Tienen que pasar todo por el juez. ¿Se acuerdan de la famosa quiebra de Newell's? Sí. Bueno, pasaron años. El juez estaba a cargo del club. Manejaban todo con el juez. Ahora, Jorge, te pregunto, te hacemos preguntas rápidas porque sabemos que has dejado tu programa de 4 de Copas y para estar con nosotros que es, la verdad, es un gustazo. Es que lo extraño a Martínez por eso. Sí, eso. Ahora te iba a preguntar a ver si después del carnet de Vitalicio viste en él algo distinto. Pero ahora lo charlamos para despedirte para que por lo menos tengamos una sonrisa. Digo, el juicio es de tanto valor, casi 3.000 millones. Digo, ¿se equivocaron? Ahora, hijo, Independiente tiene 6 millones para pagar. Paren, tiene 6 millones del tema de... América. De la América. 2 millones y medio del tema de... ¿Gaibor es? Sí, Gaibor. Y ahora tiene esto. ¿Me pueden explicar cómo hace Independiente para pagar? Imposible. Le van a rematar a Will. Y van a rematar a Will, que debe valer ponerle 7 millones y en un remate se va a vender a 7 millones de pesos. ¿Sabés cómo es esto? Claro. Ahora te preguntaba, Jorge, digo, tanta plata que se nos escapa, 3.000 millones, es una cosa que no se puede entender. Digo, ¿nada más que se equivocaron? ¿Qué crees vos por tu experiencia? A ver, yo creo que tengo la autoridad de haberle dicho en su momento a vos lo contabas hace un rato al secretario general que iban a perder todos los juicios. Tal cual. Tal video es en todos lados, sí. ¿Qué te reís? Yo no, yo se los dije antes. A mí no me gusta hablar con el diario del lunes. Yo trato de avisar antes. Me pasó cuando trajeron a Estiritano. Lo mismo, les dije que no trajeran a Estiritano. Bueno, ahora lo anduve diciendo con Guede, gracias a Dios, no viene. Pero, viste, imagínate un tema que me despertí y yo entiendo algo de juicios. Un poquito, entiendo. Eso te iba a decir, por el Estiritano ponele que te equivoques. Con Guede ponele que te equivoques, pero lo que estás hablando... Yo quería que venga Eduardo Domínguez y funde ya, el independiente. Claro que me puedo equivocar. Ahora, te digo una cosa. Tampoco es culpa de los abogados, esto que quiero que quede claro, porque cuando a vos te tiran un muerto, es muy difícil reducirlo. O sea, desde el punto... Vos podés traerme a Barnabillón de abogado a Anthony J. Petrocelli, los viejos que saben de lo que estoy hablando, que si el muerto se murió no lo puede revivir. Pero Jorge, hablas por los abogados de hoy. No, lo de antes también, hay que ver qué les dieron a los muchachos. Yo, aparte por default, no critico colegas. Fui cuatro veces presidente del colegio de abogados, es decir, no puedo criticar colegas. Pero estás al límite, te están tocando Independiente, ¿no? Sí, no, 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 pero yo, sin ver los expedientes, no, tampoco voy a ser irresponsable. Yo creo que acá hay un tema de la dirigencia muy grave, de la dirigencia saliente, tampoco creo que sean los únicos responsables, me parece que viene Independiente desde que se retiró Bocini, todos los días un poquito peor, todos los días un poquito peor, desde el 91 para acá, y se han hecho todos los deberes, todos, absolutamente todos los deberes para que Independiente se gerencie. Martínez, ¿cuántos años, cuánto hace que vos me escuchás decir que estaban haciendo todo lo posible para que Independiente termine privatizado? Hace no menos de 5 años. Todos los deberes, todos los deberes, ya la, te digo más, ¿sabés que me hace acordar? ¿Se acuerdan cuando los 90, no sé si tienen edad ustedes, chico, por eso no, no, Sí, más de 50 todos. Perfecto. ¿Se acuerdan que los martes desde la unidad básica del compañero Neuta decían que había que privatizar porque los trenes perdían un millón de dólares, entonces, entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, te doy un ejemplo, un caso, el subterráneo lo arreglaba Fabricaciones Militarias acá en San Martín, habitualmente tardaba 15, 20 días, pasaban 3, 4 meses, no los entregaban a propósito, estuvieron generando conciencia de privatizar. Cuando quisimos acordar todo el mundo estaba convencido que era la única solución. Bueno, este es un proceso que ya viene independiente de tiempo. Yo te garantizo que si vos preguntás, la gente no ve con tan malos ojos el tema del gerenciamiento. No te avises y va a mejorar el fútbol porque no es la única, lo único que quiere la gente es ganar, te crees que le importa algo la biblioteca o el colegio. Estoy hablando en serio, ¿eh? Nos dejas sin palabras, o sea, estamos... Pero si sabés que lo que te digo es real aparte, lo único que quiere la gente es que la pelotita entre. Mirá, el ejemplo más claro es River. La pelotita entraba, debían 50 mil millones de petrodólares y estaban contentos porque la pelota entraba y no le interesa a nadie. No, increíble, pero real. Acá vos tenés que asume una comisión directiva con Moyano, se guardan cuando subió Moyano, ¿no? Sí. Algunos de los muchachos decidieron que el técnico de entonces no era del gusto de Independiente. Omar de Felipe. De Felipe, exacto. Sí, señor. Que había sido técnico, presidente, tesorero, psicólogo, preparador físico, compraba la comida, cocinero, y había recuperado a Independiente que se iba a la primera B, a la B metropolitana, cuando lo tomó, y ascendió en aquel partido en La Plata con Huracá. Llegaron, lo rajaron. Muy bien. Ahora, ¿a cuánto? ¿Cuánto pasó, Daniel? ¿Siete años, más o menos? ¿Cuánto? Aquello fue en el 2014. Va. Nueve. Algunos son los mismos de entonces. Y deciden rajarlo a Falsioni que tenía contrato por seis meses más hasta junio y traer a un muchacho que es ayudante de campo. Porque también tenemos que ver esto, chicos. Sí, cómo no. ¿Cómo a un dirigente se le va a ocurrir traer un ayudante de campo a dirigir un club como independiente? Pero, para colmo, no fue el ayudante de campo de Rinus Michel, del Pato Pastorino, el ayudante de campo de este muchacho que está en Chile que acá no dirigió a nadie y cuando dirigió no le fue bien. Esto es independiente. A mí me da la impresión de que hay una continuidad de algunos dirigentes que estaban como ya no y ahora están de nuevo en donde no les interesa un carajo quién es el técnico. Se los pruebo rápidamente. Trajeron a Jorge Almirón que por entonces no tenía casi experiencia en primera división. Lo reemplazó Pellegrino que es un señor técnico y después sigo a mirar los números porque más porcentaje de puntos sacó. Después vino Milito que no tenía experiencia. A Milito lo reemplazó el profesor de hockey. Después vino BKSS que estaba de moda en ese momento y después apareció Puccineri que no tenía ninguna experiencia y ahora está en la Estilitano pero ¿qué están esnoviando con Independiente? Yo quisiera saber si Damiani por ejemplo en los negocios que él tiene pone principiantes de gerentes o pone gerentes avesados. Quisiera saber si pone en vez de poner un contador pone un tinterillo. Es lo que decíamos el miércoles que es raro porque cada uno de todos estos muchachos en sus empresas son exitosos y vienen a Independiente y parece que vienen a joder. Te lo dije el miércoles digo lo toman esto y decís che vamos Independiente a joder. La culpa la tenemos los socios no es culpa de ellos. En tu pregunta Jorge está implícita la respuesta. Nadie en su empresa privada pone a alguien sin experiencia o capacidad comprobada. ¿Sabés por qué Dani? Porque es guita tuya. Es guita tuya. Cuando no es guita tuya podés arriesgar. Cuando es guita tuya viste como le dijo Jesús a San Pedro por las piedras caminá por las piedras a ver estoy muy picante muchachos con este tema. El tema Jorge que te podés equivocar en una en dos o en tres pero no te podés equivocar en todas. Yo estoy harto de que no se priorice el director técnico en Independiente. Algunos me dirán bueno pero Independiente siempre se caracterizó todo mentira. ¿Viste que hablan del paladar o Independiente? Sí, por supuesto jugaba bárbaro Independiente. Pero vos cuando atacaba el equipo de enfrente te salía el negro Galván. Si el negro no te la ponía en la cabeza te venía a correr Raimundo. Si lo pasabas a Raimundo venía a ser como una como una tromba. Si lo pasabas te agarraba pan de osada de frente y al final te agarraban entre López y Estivo Pavón y te mataban a patada. A ver, se fue con dos arcos muchachos. El himno de Independiente habla de pierna fuerte y templada. Exactamente. No habla de un solo arco. Le hicieron creer a una generación de pibes que Independiente nunca defendía. ¿Qué no va a defender Independiente? O así de Silveira, Navarro, Roland, no defendían. ¿Sabés cómo lo rebatís ese dato? La séptima y última Libertadores que Independiente ganó jugó 12 partidos. En 6 de los 12 terminó con el arco en cero. Si vos no defendés, ¿cómo en la mitad de los partidos que jugaste el rival no te convirtió goles? Incluido la final con Gremio. ¿Te acordás la famosa miniserie esa El mundo del fútbol de Menotti? ¿Qué decía Menotti? Para tener la pelota primero hay que recuperarla. ¿Listo? Si lo dice Menotti que se caracterizó siempre por no ser un técnico afecto a la marca, está todo dicho. Sí, yo creo que mientras que los dirigentes que vengan, los que estuvieron y los que vengan crean que el técnico es un gasto y no una inversión estamos fritos. A ver, yo les hago una pregunta. Independiente, ¿qué necesitaba más? ¿Un buen técnico o un manager? Lo primero. Yo no digo que no tenga manager, pero lo que vos necesitas es un buen técnico que se ve que va a trabajar todos los días en el campo. Jorge, antes de colocar el empapelado primero coloca el techo de la casa. Pero claro, claro. Otra pregunta que les hago, muchachos. ¿En qué se parecen Guede y el ruso Sierinsky? En que los dos son... Es medio rubiones los dos. Va, el ruso medio colorado. Los dos son argentinos, ponele otra coincidencia más. Tácticamente que es a lo que vos hacés alusión en nada. ¿Cuál es la línea que baja la dirigencia de Independiente? Otra pregunta que les hago. A mí me consta que Pablo Caballero no quería que venga Estilitano. ¿Quién está eligiendo el técnico? ¿Ahora? Giovane. Giovane eligió a Estilitano. ¿Ahora? Yo pregunto... ¿Damián y Caballero? No, Giovane fue el que eligió a Estilitano. ¿Ahora? ¿Ahora puede ser? Yo les digo que yo me agarré fuerte con un dirigente que no es dirigente independiente por el tema Estilitano. ¿Qué? Defendiéndolo al aire. No, no. En privado hablé por teléfono con él y le dije ustedes están locos poniendo a este muchacho. ¿Y qué te dijo? Un dirigente que es medio sobrino de Morete. Está bien. Yo hablé y yo lo primero que le pregunté fue a esa misma. Sí, sí. Pero yo lo primero que le pregunté a esa persona fue decirle ¿ustedes y vos y Caballero querían Estilitano? Me dijo sí. Sí, si a mí me dijo esperá, Rizzo, tené paciencia. Le digo ustedes están locos trayendo a este muchacho. Le digo ¿pero cómo van a tener un ayudante en campo? Fue técnico de San Martín de Bursaco tres partidos. Le digo ¿pero cómo van a hacer una cosa? Pero esperá sos un apurado. Bueno. Jorge, hay algo que era básico y elemental. El vínculo de Falcioni con Independiente culminaba el 30 de junio. Vos ahora ahora con esto la ida de Estilitano le tenés que pagar simultáneamente la conclusión del contrato a Falcioni a Estilitano y al técnico y al nuevo y al nuevo Entonces muchachos Independiente es tiene una gran desgracia Independiente se quedó ¿cuándo se fue y cuándo se retiró Bocini que había del año 91 Daniel Mayo del 91 con estudiantes Independiente está estacionado en mayo del 91 y no puede entrar en el siglo 21 de nunca seguimos cuadrados ahí porque estos problemas son de siempre muchachos el 8 solucionaba cosas que hoy no tenés un Bocini ¿Sabés quién decía eso en privado? El número 1 de la AFA El número 1 es lógico En Independiente se van a dar cuenta de la importancia de Bocini no por lo que jugó sino cuando deje de jugar Muchachos Independiente vendió a Cachabacha por la a Austari a Milito a Agüero a Barco a Mesa Hagan la cuenta En Independiente la cancha salió 10 veces más de lo que tendría que haber salido Así no se puede muchachos Doctor sé que tiene que seguir con su programa la verdad que es un gustazo que nos dimos hoy y la verdad que todo tan claro todo tan rápido y tan claro la gente escribiendo acá por YouTube y todo que le agradecemos completamente haber estado con nosotros ahora tengo que hablar ahora tengo me mataron porque ahora tengo que hablar de esto en mi programa y ya se me fue ya me bajó la adrenalina ahora tengo que re adrenalizarme un abrazo Jorge y gracias chao Martín un abrazo un abrazo un buen fin de semana muchas gracias gracias ya tanda ya 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 ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook ecomedios live DG Amortiguadores Venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías zonales y nacionales teléfono 1151 79 62 95 o seguinos por Instagram arroba amortiguadores DG Dolce Tropea los mejores helados y la mejor atención atendemos heladerías y restaurant haga su pedido al 3 528 0980 Dolce Tropea y se te hace agua la boca Electrocred Hogar todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en Electrocred financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país camioneros municipales aeronavegantes trabajadores de peajes empleados del vidrio empleados de seguridad comunicate al Whatsapp 11 59 19 47 09 o en www.electrocred.com punto ar Gracecol es una empresa de transporte de carga logística y distribución de mercaderías en capital Gran Buenos Aires e interior del país llámanos al 15 021 36 94 vení a la costa vení a Santa Teresita vení al hotel swing la mejor opción para pasar tus vacaciones calle 35 número 306 Santa Teresita teléfono 11 44 21 19 47 la mía cita la nube discoteca y club nocturno para mayores de 25 años avenida Hipólito Yrigoyen 2.992 la posta del Tavo hotelería de campo y cabañas ruta 210 kilómetros 62 y medio Branser 11 50 53 66 30 levas TR levas estándar y de competición trabajos con garantía santo tomé 4.233 teléfono 4.567 8705 seguinos por instagram arrobas levas guión bajo TR hostal del mar departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados consultas al 11 50 53 66 30 Osvaldo Itria Eijos productores asesores de seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados Hipólito Yrigoyen 5.472 remedios de escalada Elme con más de 60 años de trayectoria trabajamos para toda clase de industria siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad Almeida 2.636 San Martín 4.759 2.383 Taller Ceruricar Sur SRL Reclamos Reclamos Anteaseguradoras Preparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo de RUX 1555 Rafael Calzada Llamanos al 4 236 1648 o 4 291 2016 Bueno últimos 12 minutos la verdad que la charla fue riquísima Espectacular Gracias Gerardo por el tema de haber dejado la situación de 2230 la tanda institucional Vamos a aflojarnos como dijo acá el Salamín ¿Por qué le llama así a Diego? No Miren lo que es esto Miren estos colores Martínez Lo veo Miren este escudo También El original El histórico El Independiente Fútbol Club Pero así fumado Así No Independiente ¿No era todo azul? Sí, sí, sí Era azul No era así rojo No, no, no A mí me gustaría verlo en rojo Como para decir Cambiamos algo Y mira, acá está casi en rojo Sí, tendría que ser Para cambiarlo Bueno, acá está Seguramente los palacios Ya están armando todo El tema Un saludo a Mariano y a Julio Que están escuchando También A nuestro Hoy yo estoy con todos Yo no tengo que estar acá Yo hoy no tengo que estar acá O sea, vine Le doy una mano Pero digamos Hoy es de Sebastián Saico Que se tomó las vacaciones Y no está Está ahí Con las redes sociales Está de vacaciones Y levantando la nota Al doctor Rizzo Escuchame, si cada mes Que va a cobrar Se va a ir de viaje Está muy No te escuché Pero bueno Vamos a hacer el sorteo De esta camiseta Vamos a tomar más o menos 15 días Para que después Los chicos van a hacer Pero Daniel ¿Alguna pregunta? ¿Algo tenemos que mandar Por esta hermosa camiseta? Y ya hay otra en camino Muy bien 24 de marzo de 1974 Novena del campeonato metropolitano Se jugaba al interzonal Zonas A y B En la doble Vicera Independiente Y Racing Ese día El clásico Lo ganó Independiente Por 4 a 1 Y la pregunta Es muy simple Como para que la gente Se luzca Tres goles De Ricardo Bocchini Uno de Rubén Galván El técnico del equipo Era Roberto Ferreiro Ese día Pesó por primera vez El campo Con un banderín La mascota más famosa En la historia de Independiente ¿Quién era? No, pero es muy fácil Para que la gente se luzca ¿Quién era la mascota? Decime Más vale, a ver Con el tema De hoy Esto no es para hoy Va a ser para acá Dos semanas Después ya tenemos Pantalón o camisetas Algo rojo Que tenemos que traer acá Claramente lo que hace Daniel Es una pregunta Que cualquiera que haga La vas a googlear La vas a sacar El tema es dejar Los tres números Que se suscriban Que tengamos una suscripción Que traigan un amigo Va a estar por YouTube Vamos a hacer un buen sorteo Con los que digan La pregunta Que contesten La pregunta de Dani Que la van a googlear Todas las preguntas de Dani Van a ser complicadas En el instante Te la hace ahora Y no la contestás Casi ninguno De los que están Pero en el tiempo Y con una maquinita Lo vas a sacar al toque Pero No, pero eso la sacan enseguida Y bueno ¿Usted está seguro? Un día se lo dije al aire A un colega suyo Y no tenía ni la menor idea De quién era Pero bueno A ver Ignorantes en el mundo independiente Está lleno Sí, sí Está lleno No sabía quién era Como ese muchacho Que escribió al principio Escucha todos esos ignorantes Bueno, ¿qué culpa tengo yo? No, pero aparte Tiene la posibilidad De cambiar Y irte a escuchar Tain Tain 40 y pico programas Ah, perfecto Sí, ahí tenemos ya Tenemos la nota Subida ahí Gerardo De buen modo Me manda Que en el Twitter De la radio Del programa Ya está la nota Del doctor Jorge Rizo Muy bien Para que la quiera escuchar La quiera levantar Contundente Un hincha Un hincha Que de tema judicial Está allá arriba Arriba Que no le dieron pelota Que de fútbol sabe un montón Porque tiene una historia Porque sabe O sea, es una persona Que Yo a todos los que Ya hace años Yo no lo conocía Daniel empezó a trabajar con él Pero yo desde que lo escuchaba Con Eduardo González Dije Este hombre No sé con Kiko Con mi hermano hablamos Que siempre hablamos Otro tema Me dice Me dice El gordo Este me dice Hay que tenerlo cerca En Independiente Este hombre Tiene que ser de consulta Es de consulta ahora Ahora sí Ahora Pero Claro Está bien Estamos Se está hundiendo el barco Pero bueno Y pero ahora Y encima ahora Le dice Habla con uno Y dice Discute por el técnico Digo Que se yo Si bueno Igualmente No va a llamar El doctor Rizo Va a decir Pongan hasta el técnico Lo van a hacer Digo pero Con respecto a lo judicial Una persona que está Todo el día con esto Fana Independiente Cómo no va Cuando digo Yoyo Maldonado Se le rió En ese Programa De domingo A la noche De Independiente de América Al otro día No lo pudo Llamar Y decir A ver Rizo ¿Por qué te reíste vos? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué hicimos mal? ¿Qué podemos hacer? No Se ve que La La El egoísmo O el ego De las personas Está tan Tan desequilibrado Con respecto De lo que necesiten Independiente Hoy necesita Independiente Necesita Trabajadores Personas que Que no sean chorros Honestas Lo que dije siempre Sentido común Sentido común Correte Hoy hablaba alguien Decía No porque Pusieron hasta publicidad Esta publicidad Este grupo Un grupo que da risa Como se llama Y digo Y otro lo que dice Bueno pero dice No es cuestión de poner plata Y decir el técnico Si vos Querés ayudar a Independiente Ponés plata Y no digas nada Porque si por poner plata Tenés que decidir Sobre un técnico Entonces que Digo No es No es la capacidad Es tener plata Por una publicidad Te voy a dar un ejemplo De eso Cuando fue lo de El equipo que se armó En el 2002 El grupo empresario Que puso dinero No eligió Solo los jugadores Gallego Se sentó En esa mesa Y diagramaron Que refuerzos Había que traer Primero las zonas Que había que traer Dijo Gallego Y después consensuaron Los nombres Acá Hay que poner la plata Ligén No consensua con nadie Ahora Con respeto Pero bueno Me dejas cambiarle La de Martínez Porque dice que Bochini hizo 3 goles Ese día Vamos a hacerla Más difícil Fabián Cuantos en el primer Tiempo Y cuantos en el segundo Que la busquen Vamos a hacerla Un poquito más difícil No sé si podemos Andar cambiando Igualmente vamos Chicos A ver Vuelvo a repetir 15 días Todos lo van a googlear En 15 días Todos lo van a saber El tema es Que va a ser un sorteo lindo Por computadora Lo vamos a grabar Ya Julián Ahí ya me dijo Que hay una Una aplicación Donde pones Todos los nombres Se van viendo En el sorteo Se aprieta Y digamos Totalmente Honesto Va a ganar Una persona ¿Saben cuál es el tema? Que en más de un caso Se generan mitos Leyendas Que la realidad Las desmiente Todo indica Que Independiente Va a tener Nuevo técnico Para el partido Con San Lorenzo De Almagro Que va a ser El primero Que juegue Luego del de Copa Argentina Y ese técnico Tiene nombre Y apellido Todo indica Que el reemplazante Del interino Pedro Monzón Ha de ser Ricardo Cielinski Durante toda la semana Se estuvo contando Una anécdota En más de un medio A nivel nacional De él Siendo futbolista De Chacarita Con Bocini Y oigan esto Porque no tiene desperdicio Chacarita Le ganaba Uno a cero Independiente Le pegan Una patada A Bocini Y él Cambia de manera Tan radical El partido Que lo termina Empatando Bien En la época En la cual Ricardo Cielinski Fue futbolista De Chacarita Jugó en seis oportunidades Ante Independiente En cuatro De los seis partidos Chacarita No anotó goles Las dos únicas veces Que le marcó goles A Independiente Ambos partidos Chacarita los perdía Por lo tanto Bocini No lo pudo haber empatado De esos seis partidos Bocini anotó gol En uno Y el partido Lo ganó dos cero Entonces Si Independiente Ganaba ¿Cómo lo pudo haber Empatado En uno Y la otra Si Bocini anotó un gol E Independiente Ganó dos cero ¿Cómo arrancó Perdiendo el partido? ¿A quién le tiraste En mis IDC? ¡Dan hombres! En un medio nacional Muy conocido Muy importante Se contó una anécdota Que como mínimo Es equivocada Bien Ya prácticamente Escúcheme Esperen Esperen Estamos cerca De la calle Corriente Los teatros Para el sorteo ¿Puedo traer una De las chicas de acá De la avenida Corriente? Una Tal Maya Alexander Que fue La pareja Del socio De Redrado Que es amigo Para que cuente Un par de cosas Mientras ese sorteo También Pero yo La mía cita Me parece que es En mi lugar A partir de los viernes Hoy vamos Hoy vamos Hoy vamos De conseguir Es más Hipólito Yrigoyen ¿Qué altura? No, no Es Hipólito Yrigoyen Y Blanco Encalada La de la cancha del Provenido Exactamente Justo en la esquina Escúcheme El puente Antes El puente Antes del viaducto José María Paz Vamos a tomar algo Escuchar un poco de música Escúcheme Les conseguí una al señor Es más En la semana Le hice memorizar La delantera de 50 Michelle Echeconato Grillo La casa del Cruz Para que el tipo Lo vuelve loco Esas cosas Dijo Cuando le tire esta Se me enamora Ay Dios mío Dios Bueno Saludo a todos Fue un programa Sí, sí Fue un programa Terminó ideal realmente No, fue un programa Bravo Esperemos que Bravo pero real Auténtico Y con lo que tiraste De la denuncia penal Por lo de Figal ¿No? Y por todas Por muchas cosas Que van a venir ¿No? Vienen momentos O sea A ver Todo lo que dijo Rizo Es un abogado Prestigioso Presidente Hasta hace poco Del colegio de abogados Por 4, 3, 4 años Dani Claro Y a la vez ¿Qué me hablas yo? Empapado En el tema legal Independiente Pero gracias a Dios Termino diciendo antes De distintas maneras Lo que dijo el doctor Independiente está en su peor momento De su historia Ahora si alguno quiere Que pongamos cumbia Pongamos bailar ¿Se van a animar A denuncia todo? Yo creo que sí Y eso va a ser un antes Un después Eso va a ser un antes Un después Dani Nos encontramos el próximo domingo Decimos arrancamos las transmisiones A las 17 horas Estamos desde La Plata Desde el Estadio Único Para ver el partido Para transmitir Para llevar a cabo En eco de Rojo Fútbol El partido de Independiente Con Bolívar Efectivamente Y una copa Que ha sido históricamente Esquiva para Independiente En un par de ocasiones Jugó los cuartos de final Incluido La última En la cual fue dejado En el camino Por Talleres de Córdoba Por el bien de Independiente En lo deportivo Y en lo económico Que le vaya bien con Bolívar Que recaude algo Que avance Y que de una vez por todas Encuentre el camino En el campo de juego Diego Lo último Nos despedimos No, no me gustó Lo del concurso Lo que te dio a Daniel Martín Una falta de ver Una falta de La próxima vez Que no sé Que diga algo más fácil todavía No sé si lo hay Vamos a modificarnos Gerardo Nos vamos Hasta el próximo lunes Usted no está al fin de Abrazo grande Chau chau Auspiciaron Ecos del Rojo Radio Las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Grasecol Levas TR Dolce Tropea DG Amortiguadores La Posta del Tabo Hostal del Mar Hotel Swing Santa Teresita Osvaldo Itria Ecos Seguro Taller Cervical Sur SRL Y la mía cita al anuncio